... ¿El deporte es cosa de hambre? Menuda pregunta, dirán ustedes, claro que no. Solo hay quien pensar en mujeres como Edurne Pasaban, Ruth Beitia, Mireia Belmonte, Lidia Calvo y tantas y tantas otras. Garbiñe Muguruza o las selecciones de baloncesto, de balonmano, nuestra guerrera, el equipo de gimnasia rítmica, las de water polo, las de hockey, todas deportistas excepcionales. Pero tenemos datos que nos podrían hacer dudar de esta respuesta tan contundente que acabamos de dar. La encuesta nacional sobre hábitos deportivos, que en España se lleva realizando desde los años 70 y se repite cada cinco años, determina cuáles son las variables que influyen en nuestra práctica deportiva. El sexo, la edad, el nivel de estudio, parece ser clave. Así, practican más los más jóvenes, los hombres y las personas con un nivel de estudio más alto. ¿Qué pasa con la variable sexo? Las diferencias son muy notables. Hasta un 60% de hombres han practicado deporte en el último año, frente a un 47,5% de mujeres. Las diferencias no son solo cuantitativas, también hay diferencias de tipo cualitativo. ¿Qué caracterizan esas prácticas? Si pensamos en los motivos que nos llevan a practicar deporte, vemos que el principal motivo es igual para todo el mundo. Hombres y mujeres hacen deporte por mantenerse en forma. Pero si profundizamos en esos motivos secundarios, vemos que entre los hombres aparece con mayor frecuencia el deseo de competir, de hacer carrera deportiva, de asumir riesgos, aventuras, en tanto que entre las mujeres aparece sobre todo el deseo de mejorar la salud y de relajarse. Pero no solo en estos ámbitos hay diferencias. Si pensamos en el deporte de competición, las diferencias son aún mayores. El 78% de las licencias federativas en España corresponden a hombres. Y además hay una marcada diferencia en cuanto a modalidad deportiva. Podemos decir que hay deportes masculinos y deportes femeninos. El deporte es el que marca ese espacio masculino y el área de la gimnasia, gimnasia rítmica, gimnasia de mantenimiento, gimnasia suave, son terrenos más reservados a las mujeres. Otro ámbito del deporte muestra igualmente diferencia. La gestión del deporte. ¿Quién está a la cabeza de las instituciones deportivas? ¿Quién toma decisiones? De las más de 60 federaciones nacionales que tenemos en España, solo tres están presididas por mujeres. Sabemos también que hay más hombres entrenadores que mujeres. Y en el ámbito educativo, el 75% del profesorado de Educación Física son hombres. ¿Qué pasa en las facultades de ciencias del deporte? Más de lo mismo. Los datos en tres décadas no han cambiado prácticamente nada. Nos situamos entre un 75% y un 80% de alumnados que son hombres. Y esto no ocurre solo en la Universidad de Granada, sino que es un dato extendido a nivel nacional. ¿Por qué ocurre esto? ¿Esto es una cuestión de sexo o hay algo más? Tenemos que hablar del sexo y tenemos que hablar del género. El sexo sabemos que es una diferencia biológica que determina que seamos hombres o que seamos mujeres. El género es una construcción social, pero se construye a partir del sexo y determina cada sociedad y en cada momento que considera que es adecuado, que caracterice a las mujeres y a los hombres. Por tanto, como construcción social puede modificarse. Pero lo que hemos observado históricamente es que es muy estable. ¿Por qué? Precisamente porque se construye a partir del sexo. Y se construye a partir del hecho diferencial más importante, que es la maternidad y la crianza. Todo lo que es trabajo reproductivo, eso que está asociado con el cuidado de la familia, de la casa, del hogar, la limpieza, la atención a los menores, la atención a los mayores, es un espacio femenino asociado tradicionalmente a las mujeres. Pero cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, a ese trabajo productivo, ese que sí tiene reconocimiento social y económico, entran en conflicto. Hay una dificultad de conciliación de vida personal, laboral y social. Y el tiempo libre pasa a ser un tiempo residual, un tiempo inestable. Hoy tengo tiempo, mañana no lo tengo, lo tengo en este momento y desaparece. Y esa forma de disponer del tiempo libre es poco compatible con el deporte. La práctica deportiva, para disfrutarla, tiene que ser constante, tiene que ser progresiva. Es ahí cuando vamos encontrando que nos sentimos bien, que es satisfactoria. Ahí es cuando nos hacemos fieles a la práctica. Hacemos del deporte un hábito. Sin embargo, esta es la causa por la que muchas mujeres abandonan la práctica deportiva. En la encuesta, igualmente, sale esa falta de tiempo que suele coincidir con esas enormes responsabilidades que implica el trabajo reproductivo. Junto a estos roles de género, aparecen también los estereotipos de género. Esas etiquetas que ponemos para identificar, a partir de un rasgo, toda una serie de características en la persona. Así, el estereotipo femenino está asociado a una imagen de sumisión, de pasividad, de dependencia, de cooperación, de trabajar por los demás. Frente a ese, el estereotipo masculino nos transmite una imagen de poder, de decisión, de autonomía, de liderazgo e iniciativa. Estos estereotipos tienen que ver con nuestra identidad personal. Identidad personal e identidad de género se encuentran sí o sí, pero no siempre de la mejor manera. Y surgen los problemas cuando una persona presenta rasgos masculinos o un hombre presenta rasgos femeninos. Todos hemos oído hablar de marimacho o afeminado. Les propongo un pequeño juego. Entren en internet y busquen imágenes de cuerpo 10 de hombre, cuerpo 10 de mujer. Las imágenes que se le ofrecerán de hombre están asociadas sí o sí con la imagen de músculo, de desarrollo corporal, de hipertrofia. Esas imágenes no las van a encontrar entre las mujeres. ¿Qué ocurre con esto entonces? Entonces, que vemos que el deporte es un vehículo de identificación, de identificación masculina, de creación de la masculinidad. Pero con las chicas hay un conflicto. La sociedad me pide unas cosas, el deporte me pide otras. Claro, a lo largo de la historia, esto no es del otro día, esto viene desde el origen de las civilizaciones. Y creamos una conciencia colectiva que se ha normalizado. Hemos pensado que está todo determinado biológicamente, por tanto, no se puede cambiar. Ahí es donde hablamos de la insensibilidad de género, de la ceguera de género. No nos damos cuenta, no es mala intención, es que no sabemos identificar los problemas. Todo esto tiene su ramificación en todos los áreas de nuestra vida. En la educación, por supuesto. En el sistema educativo, en los niveles más básicos, pero también en la universidad. Hemos realizado una investigación para saber qué idea tiene nuestro alumnado de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Educación Física Escolar, cuáles son los contenidos más importantes para el desarrollo en sus clases. Y esta investigación la pudimos hacer tomando datos en el año 1999 y, posteriormente, en 2014. Lo que hemos encontrado es que esos contenidos que están asociados con la imagen femenina, con el deporte femenino, con el estereotipo femenino, están menos valorados que los que se asocian con el estereotipo masculino. Pero lo grave de esto es que, después de 15 años y con una ley de igualdad en 2007, vemos que los datos no solo mejoran, sino que empeoran. El ritmo y la expresión corporal ahora tienen una valoración peor que en el año 1999. Algo no estamos haciendo. Cada vez que obstaculizamos el acceso a la práctica deportiva de cualquier persona, le estamos quitando el derecho a beneficiarse de los efectos de esa práctica deportiva. La investigación con perspectiva de género, en general, pero en particular en el deporte, va creciendo y cada vez tiene más que decir y más oportunidades de solucionar estas situaciones. Sin embargo, a pesar de que la ley de igualdad se hace una referencia expresa a la incorporación de esa perspectiva en el sistema educativo a todos los niveles, no tenemos un espacio estable, consolidado, donde poder desarrollar y transmitir los efectos, los resultados de todas estas investigaciones. Y además, sabemos que las iniciativas de formación son totalmente exitosas, porque cuando uno se pone las gafas de género, no hay marcha atrás. Gracias. 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 Gracias.